Tiene miedo a la flacidez, tiene miedo y dice, ay se me está cayendo la cara, ay se me cae por acá, y me voy a hacer levantarme aquí, levantarme acá. Bueno, siente que la elasticidad la ha perdido, usted no se preocupe porque ya existe un tratamiento reafirmante para la piel, así es, para las diferentes partes de nuestro cuerpo. Y es que siempre es importante visitar a algún especialista, cosmetóloga, para que nos ayude y nos reafirme el rostro, para que uno vaya envejeciendo, pero con dignidad. Vamos a ver en qué se trata esta reafirmación de la piel en el siguiente reportaje. Con respecto al cuidado de la belleza, existen un sinnúmero de opciones a las que podemos acogernos, y una de ellas es la tonificación facial, que posee múltiples beneficios tanto en personas jóvenes como en personas de edad avanzada. Lo utilizamos tanto en personas jóvenes como en personas de cierta edad, ¿no? En personas jóvenes lo utilizamos cuando queremos hacer un tratamiento de acné, después de hacer el tratamiento de acné, le solemos pasar a radiofrecuencia. ¿Por qué? Porque esto le va a ayudar a que las glándulas sebáceas produzcan mucha menos grasa, menos actividad, con lo cual, y le va a cerrar un poquito los poros, con lo cual le va a venir muy bien a las pieles almeicas. En el caso de personas con ciertas edades, a partir de los 30, solemos utilizarlo un poquito para lo que es hacer un efecto lifting inmediato. Lo utilizamos para eliminar las líneas de expresión, nasogenianos, patas de gallo, subir pómulos, etc. Es un efecto lifting inmediato. Este es un tratamiento sencillo que permite ver resultados inmediatos según el caso a tratar, ya que consiste en una serie de movimientos combinados con radiofrecuencia. Primeramente vamos a hacer una limpieza facial al cliente, le vamos a limpiar toda la zona a tratar y posteriormente vamos a hacer una serie de ejercicios, una serie de movimientos, en los cuales vamos a trabajar cada músculo de nuestra zona facial, para elevarlos todos y ponerlos totalmente en su sitio. Le aplicamos protector solar y nada más. Y como siempre, para tener mayor efectividad es indispensable seguir ciertas pautas. En caso de rejuvenecimiento, por ejemplo, o eliminar ciertas líneas de expresión, es una vez a la semana y necesitamos que sea consecuente. Es decir, si empieza un martes, por ejemplo, pues un martes, miércoles de la siguiente semana. Al menos un mínimo de cuatro, entre cuatro y ocho sesiones, si sería bueno, precisamente para que tuviese un tratamiento con un efecto mucho más prolongado. Este proceso además puede ser aplicado en otras zonas del cuerpo, como glúteos, abdomen, senos o brazos, siendo una alternativa para evitar la temida flacidez.